Es un equipo tan fuerte como para que Boca se le escape. Bueno, los partidos después hay que jugarlos, hay que jugarlos, hay que jugarlos. Pero bueno, se complicó un poquito esto y después tiene que recibir a los brasileros también aquí en... De los tres partidos que le queda a Boca, de los tres partidos, dos le juega de local. O sea, tendría Boca que solucionarlo y pasar. Bueno, Boca pensando ya en estudiantes para ver si se puede meter en la final del fútbol argentino. Tantas cosas en la cabeza. Exactamente. Bueno, ahora sí nos metemos en la agenda deportiva del fin de semana que viene con novedades. Recuerda que temprano le dije, seguramente durante la mañana o el día se va a suspender el fútbol de inferiores del centro. Sí, me dijiste. Bueno, se suspendió el fútbol. Ya se suspendió. Se suspendió, adelantamos. Se juega también el martes igual que San Jorge que estará recibiendo a Junior. Bueno, el centro el martes viajará a jugar con esportivo. Repasamos agenda que comienza en el día de hoy. Veinte horas. El básquet femenino de centro jugará contra esportivo Suar de categoría U17, polideportivo rojo y negro. Para comenzar con la actividad del día viernes. Un ratito más tarde seguimos con el básquet. Allí estaremos para tomar todo el partido, el clásico Brinkmanense de básquet entre San Jorge y centro. Otro veintidós horas en el poli de San Jorge estará jugando el conjunto local. San Jorge recibiendo a centro social desde las veinte horas en categoría U17 y veintidós horas en categoría primera. Así es, lo que estoy marcando es el básquet masculino, ¿no? Este es el femenino, la fotito allí del básquet femenino que juega a las veinte, a las veintidós juega el básquet masculino. Ahí está, el básquet masculino clásico Brinkmanense que se estará jugando en el polideportivo rojo y negro. Gran partido, ¿sí? Se espera un gran partido porque los dos vienen de ganar. Porque una victoria en el clásico los ayudaría a seguir de la mejor manera. Así que, bueno, esta noche estaremos allí con las cámaras de Covnet, con Pablo Maldonado también para la cobertura de todo lo que deje el clásico Brinkmanense en el básquet. Nos vamos directamente al domingo, ¿sí? Porque el sábado no hay actividad deportiva programada en Brinkman. Recordamos que siempre repasamos todo lo que tiene que ver con el deporte en la ciudad. Tempranito, desde las nueve de la mañana, se llevará a cabo en Centro Social el encuentro de Newcomb, esto por la Liga de Dos Provincias, en la sede del club, ¿sí? Salón de la sede del club. En un principio se había anunciado que se iba a disputar en el polideportivo. No, hubo un cambio. Se estará disputando allí en el salón de la sede del club. El viejo salón allí que está al frente de la policía de la ciudad. Nueve de la mañana, ni mucho Newcomb allí con la Liga de Dos Provincias. Un ratito más tarde habrá fútbol femenino. Si el tiempo deja desde las once de la mañana, San Jorge por la primer fecha de la Liga estará recibiendo a tiro. Bueno, recordamos aquí que son varios los partidos que se juegan en una sola cancha. Por el lado de San Jorge estará jugando contra tiro en todas sus categorías. Un ratito más tarde, ya a la hora de la siesta de las quince horas, partido de rugby. Juegan los toros en Brinkman. Hacen su debut por la segunda fecha de este torneo de desarrollo, el de la Liga Capital Este. Reciben a los peones de Coquín. Los toros versus los peones. Quince horas allí en el predio del club Bertossi. Y un ratito más tarde, a las diecisiete horas, Centro Social estará jugando por la sexta fecha de la Liga Regional de Fútbol. En esta zona norte recibe a Nueve Freire. Promesa de gran partido. Viene la escolta del campeonato que es Freire. Centro está en cuarta posición. Un partido más que interesante allí en el estadio Roja y Negro. Quince horas para reserva. Diecisiete horas para primera división. Centro recibe al Patrio de Freire. Y por último, para cerrar la agenda, el día lunes continuará el Clásico, en este caso en categoría U13. Desde las diecinueve horas será el único partido que se jugará. Recordamos que comenzó la agenda del Clásico el día miércoles con categoría U15-U19. Continúa hoy con U17 y primera. El lunes se cierra con la categoría U13 desde las diecinueve horas en el Poli de San Jorge. En lo que será el básquet del fin de semana. Así que, bueno, mucha actividad durante el fin de semana. Veremos si se deja jugar todo. Por lo menos lo que se juega adentro está en pie. Veremos si principalmente el fútbol femenino de San Jorge termina jugándose o no. Por las condiciones del tiempo. Ojalá que mejore. Para el domingo recién... No, no, no. No, no.